¿Sabías que si Tigres Femenil hubiera ganado todas las finales de la liguilla en las que ha participado, acumularía ocho títulos, de los cuales se llevó cinco títulos y las otras tres finales cayó con América en el Apertura 2018, cayó con Rayadas en el Apertura 2019 y cayó con Rayadas otra vez en el Apertura 2021? ¿Sabías que si Monterrey hubiera ganado todas sus finales, acumularía cinco títulos, de los cuales solo se llevó dos? Las otras finales cayó con Tigres en el Apertura 2018, cayó con Tigres en el Apertura 2019 y cayó con Tigres en el 2020. ¿Se volvieron clásicos los partidos entre Tigres y Rayadas? Primero, ambos pertenecen al estado de Nuevo León. Segundo, se han disputado cinco de las once finales que tiene desde su historia la Liga MX Femenil.